hola a todos qué tal estáis hoy lunes 15 de enero del 2024 se despierta uno mucho mejor siendo campeón ayer le dimos un auténtico ayer dimos un auténtico recital le dimos un buen meneo al fútbol club barcelona victoria aplastante por 4 a 1 hat-trick de vinicius y bueno aunque haya gente que se queja del penalti es un penalti clarísimo y la única pena es que no hicimos sangre que no les metimos más porque ellos si hubiese sido al revés nos hubiesen cascado 6 8 goles pero bueno 4 a 1 y ahora a por el atlético de madrid en copa del rey y nosotros a lo de siempre a ver las obras dentro vídeo se acaba de hacer oficial que el españa brasil se jugará aquí en el santiago bernabéu el próximo 26 de marzo así que otro evento que tenemos que añadir a la lista se suma ya al corazón classic match y a los conciertos que ya son oficiales así que poco a poco vamos teniendo más eventos aquí en el estadio hoy si os fijáis está lloviendo día totalmente nublado así que vamos a dar la vuelta un poco rápida ya sabéis que por el exterior apenas se notan novedades estamos en el fondo sur viendo lo que sucede también en esta esquina de la torre b ahí siguen faltando esas pantallas informativas por colocar además de añadir las uniones vemos ese camión grúa por cierto nos hará el pasillo el atleti el jueves o qué excusa pondrán esta vez ahora han habilitado esta especie de entrada y salida de maquinaria continúa estando la grúa de aguilar y luego desde el interior nos asomaremos para ver lo que hay lo que hay ahí acopiado de material aunque bueno ahora que lo pienso desde el interior ya no se ve así que vamos a asomarnos desde aquí mirad ahí qué contento está camavinga van a subir un un palé con material es para el cierre de grada ahora nos asomaremos para ver si han traído las letras o el escudo aunque no creo nos asomamos ahí siguen con las vallas tienen ya una excavadora seguimos viendo algunos agujeros que han ido haciendo estos días ahí veis uno aquí otro los árboles no los han quitado y si os fijáis en esa zona donde estaba ese árbol donde está ese árbol antes guardaban material que había incluso una caseta de luz y ahora ya no hay nada lo han limpiado todo y en el otro la otra zona parece que también ahora lo veremos mucho mejor cuando nos nos acerquemos de hecho están como limpiando así que veremos qué va a suceder aquí ya sabéis que el domingo volvemos a jugar en nuestro estadio en nuestra casa un partido de liga las cuatro y cuarto contra el contra la almería otro camión grúa pero material desde esta posición no vemos ninguno sí que es cierto que ahí está abierta la puerta 6 pero pero poco más así que continuamos el palé que hemos visto antes como lo subían sigue todo más o menos igual no se nota que hayan avanzado pintando la viga corona si os fijáis sigue el mismo tramo no tiene pinta de que hayan avanzado más al menos que se vea desde desde el exterior luego os mostraré cómo se ve desde el desde el interior y no sé si es percepción mía pero antes las pantallas informativas se veía como que brillaban y ahora incluso las pantallas del centro están como mate como que no brillan no sé si ya han hecho algo nuevo o es una sensación mía lo que sí que parece es que han quitado bastantes andamios del del interior los que estaban situados entre las lamas y la la viga museo se ven menos menos andamios lateral oeste estamos aquí en la torre c y de hecho se ve como están trabajando en el interior tienen ahí una valla y están en la zona de las barandillas como veis esta parte también la han limpiado ahora cuando me baje os lo mostraré y lo han llevado más cerca de la torre c lo han llevado más hacia esa posición porque todo esto de aquí lo lo han liberado lo han limpiado y sólo queda acopiado el material en esa parte con algunas casetas el control de acceso sigue estando en esa zona en esa posición también vemos alguna escalera y plataforma elevadora un camión con material y ahora os muestro cómo han limpiado toda esta zona como veis todo limpio y despejado esquina de la torre c de campeones así está este acceso y por el momento todo sigue igual siguen quedando algunas pantallas informativas por poner las uniones y en rafael salgado en este fondo norte ya se preparan para arreglar la calle recordar que esta calle va a ser peatonal imagino que sólo podrán pasar los coches que vayan al parking intuyo que este parking se va a mantener así que dentro de poco ya van a iniciar también esas obras aquí en rafael salgado en el fondo norte así que seguimos esa es la zona donde se ha mostrado que habían guardado lo poco que queda hay bastante movimiento parece que están teniendo alguna que otra reunión y ahí el camión descargando algo de material pero avances estamos viendo bastante bastante poco y es que por los exteriores ya poco vamos a a ver mira esto es lo que os decía no veis que la puerta 25 sí que brilla lo que es la pantalla y la 29 por ejemplo no tenemos más un tono mate mira aquí está la diferencia entre estas dos pantallas la de la izquierda es más mate y la de la derecha brilla más lo mismo son cosas mías ahí vemos palet con material pero desde aquí no se ve lo que es los contenedores azules y estas puertas están abiertas ahí sí que vemos trabajos mirad tienen ahí montado un andamio están moviendo las vallas y ahí sí que tienen material tienen algunos palets de ladrillo más por aquí y algunos contenedores y han traído una hormigonera y una bomba de hormigonado y aquí está la hormigonera con la bomba de hormigonado aunque ahora mismo no no está funcionando esquina de la torre de decimocuarta abandonamos el fondo norte y vamos a ver ya el lateral este caminaremos por padre damián en el torreón norte todo igual siguen quedando ahí esas dos lamas verticales por colocar y tampoco han avanzado en la instalación de las pantallas informativas seguimos viendo que sólo está la de la puerta 57 y 55 la parte de la nueva tienda ya tiene todo preparado para poner las pantallas informativas a ver cuando las las colocan zona de acceso de la prensa y el torreón norte todo esto sin novedades vamos a ver cómo avanza el jardín la parte central zona de acceso del palco de honor y en el torreón sur tiene pinta de que todo va exactamente igual mirad ya que color más verdecito tienen los arbustos y ahí van con la plataforma elevadora vamos que en el exterior como estáis viendo no tenemos gran cambio yo creo que no daré todos los días la vuelta porque como veis las novedades están en el interior o sea que los días que no vea cambio en el exterior sólo sólo grabaré el interior porque el exterior no hay mucho cambio como veis hay gente dentro de lo que es la tienda o lo que va a ser la tienda me podéis dejar ahí abajo en los comentarios si aunque no haya novedades en el exterior queréis que dé la vuelta completa y lo suba todo al completo aunque no haya cambios como en días como hoy lateral este al completo ahí siguen subiendo más palets y este otro jardín el jardín de la rampa también avanza bastante bien ya tiene casi todos los arbustos puestos la iluminación apagada algún que otro saco vallas el acceso del autobús los autobuses el parking ahí vemos más arbustos que aún siguen en la maceta puestos que no los han trasplantado y estos de aquí igual aún no los han trasplantado donde hay más actividad es en esta zona que es donde están trabajando ahora en esa parte en la parte inferior y también en el en el tercer jardín y si subimos un pelín la mirada vemos que en la zona del torreón sur tampoco han puesto aún las pantallas informativas la caseta sigue aquí ahí seguimos viendo las las plantas más sacos y ahora están arreglando esta parte de de aquí que la tenían un poco abandonada la grúa y a ver si pueden dentro de poco quitar la la parte inferior o sea la parte inferior la caseta lateral este al completo y nos vamos al fondo sur en esta zona es donde están picando más imágenes de este jardín del jardín de la rampa plataforma elevadora y en esta parte donde el acceso de los coches que aún no está habilitado es donde más avances vemos ya han colocado el riego y así está quedando y ahora ya sí que sí nos vamos estamos ya en la esquina de la torre A de afición vemos el fondo sur y accedemos al interior que al menos en el interior no me voy a mojar el otro jardincito y siguen quedando esas lamas verticales por poner en la torre A taquilla de incidencias el acceso y lo que os comentaba antes que no han puesto las pantallas informativas bueno ya estamos aquí viendo el fondo sur material acopiado casetas camión grúa y en esta parte no han puesto aún la unión de las pantallas informativas en el fondo sur ya sabéis que poca novedad vemos hoy no hay ni cola para acceder al tour así que nos vemos en el interior ya voy a ya voy a entrar no creo que pongan hoy el trofeo de la supercoba porque primero lo llevan a Real Madrid Televisión así que yo creo que hasta mañana no lo no lo traen pero bueno si lo han traído además que no creo que hayan llegado aún ya os iré informando y os lo enseñaré cuando lo cuando lo traigan han cambiado el acceso del tour antes era por la 28 y ahora es por la 26 ya estamos en el interior así que recuerda darle al me gusta suscribirte y activar las notificaciones ya sabes tienes ahí en la cajita de descripción el enlace directo para unirte al canal de difusión que ya somos casi 600 personas también tienes las dos aplicaciones que pagan por caminar y todas mis redes sociales así que venga vamos a ver ya el interior que los avances son muy parecidos al último día continúan probando el video marcador tanto de los fondos como de los laterales sigue saliendo el mismo grafismo y y es espectacular yo no me canso de verlo siguen probando lo mismo no hay nada nuevo el escudo que ponga a la madrid que luego se cambia a real madrid y los diferentes colores hoy el cielo nublado incluso hay un poquito de niebla y la cubierta está totalmente abierta os voy a enseñar como están subiendo material están subiendo dos sacos que luego si no se me se me pasa ahí los van a recibir y como os digo totalmente abierta la cubierta tenemos las terchas recogidas tanto las del fondo norte como las del fondo sur el video marcador y vamos a comenzar por esta esquina del lateral este con fondo norte que es la que os acabo de enseñar como habían subido esos dos sacos y quedaros con esta imagen porque dentro de poco van a comenzar ya a colocarle los bordes para comenzar a poner los sectores para formar esa esquina del video marcador los diferentes sectores que forman la esquina para unir ya tanto los fondos como el lateral de esos sectores que se preparan en la losa y luego se suben y se van colocando en esta esquina del fondo norte con lateral oeste ya tenemos dos sectores totalmente instalados y ahora os enseñaré que en la losa están preparando un tercero para subir que yo creo que lo harán en el día de hoy solamente por la tarde os voy a enseñar primero lo que hay en la losa y luego seguimos viendo el fondo norte lateral y el otro fondo el fondo sur este es el material que tenemos ahora mismo en la losa como veis está totalmente mojada porque está lloviendo y la cubierta pues no está no está puesta ahora se ve el reflejo de lo que hay en los marcadores lo que hay en el video marcador ya veréis que chulo cuando sale el escudo como se va reflejando ahí están los colores ahí el reflejo y ahora ya vamos a ver el escudo justo ahora como se va viendo en esos charcos el reflejo no lo he dicho pero el anillo LED también está encendido y se reproduce exactamente lo mismo que en el video marcador bueno seguimos hablando de la losa aquí tenemos este camión grúa cargado de material son cajas vacías pues lo que lo que parece así que se las va se las va a llevar ese camión grúa ahí tenemos el toro protegido y algunas cajas con material y otras cajas vacías no creo que traigan más lo que está aquí es lo que van a poner porque el partido es el domingo y el viernes seguramente saquen ya el césped ahora mismo está ya sabéis recogido y guardado en el hipogeo pero el viernes lo volverán a sacar así que yo no creo que traigan más material así que en cuanto terminen con lo que hay ya no ya no traerán más hasta la semana que viene cuando puedan seguir avanzando que también dependerá mucho de si el Real Madrid pasa o no de eliminatoria en Copa del Rey así que muy muy atentos bueno esto es lo que os digo que tienen preparados los bordes para subirlos en esa esquina y están formados así que no creo que tarden en hacerlo esta semana seguramente los veamos ya colocados como os digo lo que hay aquí es lo que van a poner vemos algunas cajas con material así que además de este sector que es el que están formando que sería ya el tercero de esa esquina del fondo norte con lateral oeste yo creo que tienen material para formar al menos uno más y que suban cuatro sí que es verdad que yo pensaba que podrían terminar esa esquina pero ahora mirando el material que tienen no creo que les dé que les dé tiempo a acabar la esquina hoy suban este sector y entre que forman otro y lo suben ya ya prácticamente se nos va la semana las cajas están ahí trabajando y esto es lo que hay en este lado de la losa y en el otro bueno en el centro ya sabéis la calefacción y en el otro lo que hay ahora mismo son cajas vacías el contenedor para llevarse todo esto todos estos desperdicios estas cajas vacías que las tienen que sacar aprovecho para mostraros la tapa que esta vez no la han no la han limpiado y a diferencia del último día que vine que fue el viernes hoy tenemos los carros guardados el viernes se veía como estaban como asomaban pues hoy ya si que están guardados ahí vemos la televisiva y como trabajan en ese sector para tenerlo listo y poder subirlo cuanto antes y ahora ya si que vamos a continuar viendo el el fondo norte los altavoces instalados y mirad que bien van colocando los asientos ya ha desaparecido totalmente el color naranja del fondo norte de las escaleras ya no hay ninguna escalera de color naranja los sacos por cierto vuelven para abajo están vacíos el anillo led como os he comentado encendido y estos son los sectores que faltan por colocar los asientos faltan dos sectores en el cuarto anfiteatro y cuatro sectores en el tercer anfiteatro en total seis aunque uno de ellos ya los están poniendo los nuevos asientos que los estrenará la afición ante el almería este domingo ahí vemos el anillo led fondo norte visto el restaurante en esta ocasión tiene luz así que parece que están trabajando en el interior y en otra de las zonas que vemos actividad es en esta parte de aquí que están saltando chispas fondo norte visto vamos a pasar a ver el lateral este vamos a comenzar por la parte de abajo grada alta y grada baja con la parte de tribuna el anillo led perdón encendido asientos de los vestuarios de los banquillos perdón tapados el acceso a ver si puedo ver no, no se ve si están con el túnel club o no siguen trabajando en la zona VIP con esos boxes que al final parece que se van a quedar han quitado algunos asientos más y están terminando con los boxes la parte del palco las escaleras protegidas y por esta zona vemos que está la grada batible abierta sigue ese acceso tapado con la valla y ya están con tareas de limpieza en los asientos que es lo que estamos viendo en ese primer anfiteatro del lateral este veremos si habilitan algún palco ante el Almería si han terminado algún palco más y puede estar abierto ante el Almería los del segundo anfiteatro del lateral este como estáis viendo no tiene pinta de que estén terminados siguen con las pegatinas pese a que los asientos de las terrazas sí que están puestos yo creo que en Champions seguramente lleguen y veremos en el derbi si están habilitados o no ese partido que es el 4 de febrero partido de liga contra el Atlético de Madrid como si para esa fecha ya están abiertos esos esos palcos seguimos viendo el lateral sin mucha novedad siguen trabajando en esa pasarela 360 que es donde vemos ahora mismo gente pero pero poca más novedad tenemos en el día de hoy siguen liberando y retirando andamios de esa zona donde están los altavoces los altavoces temporales siguen siguen estando y por esta parte es por donde van retirando esos andamios que todavía quedan bastantes es por quitar hoy las luces de la parte superior no están encendidas pero el videomarcador como estáis viendo en pantalla sí que sí que lo está pasamos al fondo sur como os comento serchas recogidas en esta esquina del lateral este con fondo sur no hay mucha actividad no se ve a nadie y ya habéis visto que en la losa tampoco había material así que todo tiene toda punta que será la última que hagan esta fue la primera la del lateral oeste con fondo sur la primera que terminaron y la única que está terminada de momento nos han hecho pruebas ya instalada la pantalla las pantallas terminada la esquina que junte lo que es el fondo del videomarcador con el lateral todavía no se han realizado pruebas o al menos yo no lo he visto aquí están saltando chispas los altavoces ahora os mostraré desde la otra zona como están avanzando con el cierre de grada ya sabéis que en este parón no han quitado asientos ni del tercer ni del cuarto anfiteatro del fondo sur en el siguiente parón pues al igual que han cambiado ya todos los del fondo norte pues harán lo mismo con los del fondo sur y ya tendremos todos los asientos nuevos en el estadio anillo led encendido y la zona de la grada de animación en cuanto al lateral oeste también están liberando ya andamios están dejando algunos y es que ya sabéis que aquí faltan todavía dos altavoces por instalar que no los han colocado la pantalla las pantallas interiores que tampoco las han probado o al menos yo no lo he visto que las hayan encendido todavía ahí están trabajando que es más o menos por donde salían chispas por esta parte están colocando andamios estos de aquí aún no los han no los han quitado mirad están encendiendo los sectores de abajo el sector de abajo y ahora ya solo me queda por mostraros cuando salga si han pintado más tramo o como avanzan en ese sentido antes de salir os voy a mostrar cómo se ve desde aquí bueno podemos cotillear lo que hay dentro de las cajas lo que están haciendo y además cómo se ve desde aquí el cierre de grada así avanza el cierre de grada del fondo sur mirad esta esquina y ahora ya sí que sí nos vamos para ver cómo avanzan con la pintura y ya cerramos el vídeo por cierto ha vuelto la plantita desde fuera parecía que habían retirado muchos andamios pero mirad todos los que quedan aún en el interior quedan bastantes vamos a repasar cómo va el tema de la pintura en esta zona todo igual y por aquí tiene pinta que también que no han vuelto a pintar nada más al menos no noto diferencia vamos a sumarnos también aprovecho que estoy aquí para mostraros lo que hay y nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis no olvidéis darle al me gusta suscribiros y activar las notificaciones nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias.